Hola para todos, hoy vamos a cocinar unos deliciosos tomates rellenos y espero que me acompañen para que descubran quién se animó a cocinar conmigo el día de hoy. Bueno y como les conté al comienzo, esta es una cita que teníamos pendiente, no sólo de hacer esta preparación tan especial que vamos a hacer hoy, sino de una visita a mi cocina de un gastrónomo experto que ha viajado mucho y ha recogido todo ese conocimiento para traernos esos platos deliciosos acá al municipio de Río Negro y al oriente antioqueño. Hoy me acompaña Diego Rendón, él es más conocido como Roller Cocina de Autón, Diego bienvenido. Gracias Anita por la invitación, muy feliz de estar acá y de estar compartiendo con ustedes. No, estoy feliz porque hoy vamos a hacer un plato que digamos Diego es de amores y odios, porque a mucha gente dice que rico, que rico la paella pero que maluco el pescado, pero hoy vamos a cambiar esa idea porque les vamos a mostrar que la paella es fácil de hacer, es deliciosa y que esta combinación va a tener un resultado espectacular en cualquier mesa. Así es Anita, sí tiene muchos tabúes pero vamos a hacerlo con mucho amor y sé que esto nos va a quedar muy delicioso para que lo hagan en su casa, fácil y rápido. Bueno Diego, contémosle a nuestros televidentes que vamos a aprender a preparar el día de hoy. Bueno, fundamental, esto es una paella de marisco, ¿cierto? Una paellera. Vamos a tener unos ingredientes pues que son muy básicos, ya les voy a contar entonces cómo vamos a arrancar en la preparación. Bueno Diego, es indispensable para nosotros hacer una paella, tener la paellera. Sí, es muy primordial, claro que sí, porque ahí ya cambiaría mucho la denominación de la elaboración. Esto es una paellera, pues digamos que he compartido un poco en Argentina, ya es un sartén mucho más grueso de hierro, se llama disco y infinidades pues de elementos que ya van variando en la cocina. O sea que eso es como de acuerdo al país donde se vaya a preparar. Sí, aquí viene a ser paella, sartén, todo, vamos variando como te digo, claro que sí. Bueno Diego, entonces cuéntanos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta preparación. Claro que sí, hoy vamos a hacer una paella aproximadamente como para 8 personas, listo. Vamos a tener camarón jumbo crudo, muy bien limpio, tengo aquí salmón, tengo aquí un chipichipi que me encanta hacerlo previamente, tiene ajo, cebolla y tiene pulpo mejillón picado, ¿cierto? Tenemos también ya los mediones listos, el limón me encanta, los colorantes naturales siempre primordial, tiene que ser el azafrán y la páprica, o sea pimentón dulce, ya el que quiera un pimiento picante es a su gusto. Y primordialmente siempre un arroz que sea parbolizado, si no conseguimos parbolizado que sea premium. Y el fondo de pescado, este es muy importante porque este digamos que va a potencializar ese sabor de nuestra paella. Contémosle un poquito a nuestros ingredientes qué tiene. Claro que sí, es como hacer un fondo de pescado, como decir un sancocho o un consomé, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Le agregué la piel del salmón, pero tú le puedes agregar una cabeza de pescado de tu gusto. Es muy normal, siempre se tiene que servir en caliente. Esta va a ser la hidratación para nuestro arroz, ¿cierto? Fundamental el aceite de olivo. Y es muy importante, ya si deseas tú hacer digamos una paella de carne, pues ya pones tú, ya haces como un consomé, puede ser con pollo o puede ser con hueso, no sé, de res o de cerdo a tu gusto. Sí. Eso es muy primordial. Pero, Rolera, a mí me parece muy, muy rica esta paella de mariscos. Primero, porque va a ser un sabor diferente, invitar a las personas a comer algo diferente. Claro que sí. Y segundo, por la combinación de los colores que nos va a quedar súper bonito. Ahora que veamos el final de la preparación, van a ver que los colores quedan espectaculares. Así es, claro que sí. La idea de esto también funciona, es como el tema de hacer una paella, es en su decoración. Básicamente es una decoración para que se vea siempre muy bonita y agrava a sus ojos, y a los comensales y para todos. Bueno, Rolera, hay que contarle a nuestros televidentes que, o sea, esta es una receta súper fácil de preparar en nuestras casas. Ahora, Rolera nos va a mostrar cómo se va a preparar. Pero el caso tal de que nosotros no nos guste, nos dé pereza, no tengamos los implementos, o simplemente tengamos un evento especial, porque esto de la paella a mí me parece muy interesante, porque se involucran todas las personas al ver cocinar la paella, y pueden ir conversando y ir mirando el resultado. Si nosotros no queremos, digamos, hacerla nosotros, podemos decirle a Rolera, cocinero y autor, que vaya a nuestra casa y la prepare. Claro que sí, incluso ya llevamos mucha trayectoria ejerciendo en el oriente, y a nivel departamental, donde vamos y te visitamos en tu casa, tu finca, tu lugar de agrado, e incluso puede ser en una zona verde. Y claro, ya de la paella que tú desees, o también asado, sea de marisco, sea de carne, en especialidad, pues lo que más nos gusta a nosotros es preparar la paella. Rolera, muy importante que le contemos a nuestros televidentes cómo te podemos contactar. Claro que sí, estamos aquí en Río Negro, Antioquia, en el momento estamos atendiendo por eventos, igual manejo locaciones donde ustedes puedan hacer sus eventos, o puede ir hasta su casa o su finca. El número de teléfono es 304-652-8670, o en las redes sociales, Rolera XTREME 19. Y lo más rico es que podemos hacer una paella, así como la que vamos a hacer desde 8 personas hasta 100. Hasta 100 tengo capacidad, claro que sí. Y lo bueno es que nosotros se atendemos en tu locación, y no tienes que ensuciar nada, que es una experiencia muy chévere, y esto en realidad es una receta muy, muy cómoda de servir, porque realmente tienes ya el arroz listo al plato, y sales muy fácil para tus comensales. Y queda delicioso, y lo mejor es que todos podemos ir mirando cómo se va haciendo, y también involucrarnos, digamos, en la preparación. Ah, que yo le quiero echar la sal, o que yo la quiero mezclar. Entonces se va involucrando todo, y digamos que se va volviendo un evento familiar al son de la comida. Así es, de eso se trata. Bueno, Rolera, entonces, ¿qué tal si comenzamos a hacer nuestra preparación del día de hoy? Por supuesto, claro que sí. Es que Rolera, el solo, o sea, ya el solo utensilio para comenzar la preparación nos invita, digamos, como a la fiesta, ¿cierto? Claro que sí. Degración, como que ya, ya mejor dicho, estamos calentando motores. Claro, importante siempre que la paellera esté en un buen nivel, ¿cierto? Para que no nos eque el arroz por un lado o por el otro. Aceite de olivo previamente hidraté. Tráeme un poquito más de aceite de olivo, porfa. Y agregamos más. No nos debe dar temor con el aceite, porque... Si es de olivo. Eso, y porque el resultado al final, porque muchas veces miramos tanto aceite, nos va a quedar súper grasosa. Mejor dicho, no. Vamos a ver que queda súper deliciosa. Claro que sí. Bueno, entonces, tenemos el arroz, pero este lo vamos a sofreír con este chipichipi, ¿cierto? Lo agregamos. Recordemos que este chipichipi tenía una preparación previa con ajo, cebolla y tomate. Claro que sí, aquí tiene pulpo, calamarro y yo. Entonces, la idea es sofreír, ¿cierto? Ahorita ya nuestra paellera va a tomar su calor. Y ahí vamos con la elaboración. Como ven, es sumamente fácil y va a quedar súper bonita ahora el momento de servir. Y lo mejor es que inmediatamente comienzan a desprenderse los aromas. Claro que sí. Nosotros que estamos acá, sabemos que huele y delicioso. Bueno, Diego, otra opción que nosotros tenemos con Roller Cocina de Actor es que si no nos gusta la paella, también Diego es experto en asados. Sí, tenemos algo de trayectoria. Entonces, si nosotros, digamos, no queremos la opción de la paella, también tenemos la opción del asado. Y de este asado en cruz, Diego, que me parece tan novedoso porque lo vemos muy poco acá en el oriente. Sí, aquí en Colombia estamos acostumbrados mucho al asado que viene a ser este tipo llanero. Yo quise implementar porque viví un tiempo en el sur y, bueno, esos son un tipo de asador a la cruz que más adelante yo sé que vamos a tener la oportunidad de hacer un programa. Pues mis redes van a analizar qué es lo que hacen. Es un proceso también que lleva su tiempo. Asamos asados en cruz, como cerdos, corderos, ternera e incluso hemos asado hasta novillos. Y es espectacular porque también digamos que es todo un evento y todo un show alrededor de la comida. Porque, o sea, mientras estamos en el evento podemos ver el asado, cómo va y el resultado es delicioso también. Claro que sí, no se lo pierdan. Es muy único ese asado para que lo tengan en cuenta para sus planes. Y otro punto, Diego, diferenciador es que el chimichurri es un chimichurri súper especial preparado por ti con todo lo que has aprendido de todos estos viajes y también le va a dar un toque muy especial a este asado. Claro que sí, más adelante lo vamos a hacer. Ahí estamos pendientes de eso, Anita. Ya vas a ver. Tenemos mucho que aprender. Bueno, Roller, ¿cómo van nuestro chimichipi y nuestro guiso ahí para comenzar a preparar? Muy buena la palabra que dices guiso. En España es un sofrito, ¿cierto? Nosotros le decimos hogado, ¿cierto? Pero primordialmente, como siempre, para empezar a adobar o como para empezar a fritar, como se dice el sofrito, tomate, le puedes agregar pimentón. Hay gente que le agrega más el tema de verdura. Pero yo por el momento opto siempre como por cebolla, ajo y siempre darle un poquito del sabor especial. Para iniciar la paella de marisco, como les reitero, pulpo, lo que usted le quiera agregar de mar. Listo. O sea, hay gente que le puede agregar calamar, le puede agregar pargo, filetes, basa o róbalo, a todo a su gusto. ¿Listo? Pero la idea es esa. Entonces ahorita ya que el sofrito se haga bien, ya nosotros procedemos en un par de minutos a sofreír el arroz. Por el almidón que tiene, va a absorber todos los sabores. Eso es muy fundamental. O sea, que para que digamos que el arroz tome, absorba todo el sabor. Claro, usted sabe que el arroz tiene mucho almidón, por eso crece. Entonces va a absorber lo que es este aceite o este sofrito para irle dando todo ese sabor. Bueno, Rolero, una cosa muy importante que me parece es contarle a nuestros televidentes que ahora detrás de cámaras estábamos hablando de que al momento nosotros de hacer una paella, no podemos decir, esta es la original o esta es la receta perfecta. Porque en cada lugar y cada persona, cada familia, digamos, tiene la preparación que le gusta. Claro, sí. O sea, aquí en Colombia, pues, por lo general, se le dice paella, por haberlo preparado una paella. Pero ya si te vas, digamos, para Europa, España en especial, todos hasta en las regiones también son celosos en ese aspecto y son tradicionales. Pero yo digo que desde que cocine con amor, tú le puedes agregar el ingrediente que quieras. Cangrejo, o sea, existe miles de delicias. La angosta. La angosta, no, lo que tú quieras. Bueno, Rolero. Esta trucha. Cuando nosotros, digamos, tomamos la opción de la paella con Rolero Cocina de Autor, nosotros también, digamos, tenemos esa asesoría en la combinación de los sabores. Porque muchas veces nosotros decimos, no, póngale a eso tal cosa, póngale a eso tal ingrediente. Y resulta, pues, que eso como que no combina, no le sale. Y lo bueno es que nosotros tenemos tu asesoría para que nos digan, no, te queda mejor así, o es mejor esta, o es mejor esta opción. Que eso, digamos, es un valor agregado a todo este proceso de la cocción para un resultado espectacular, para que nuestros invitados se sientan muy felices al comer lo que preparamos. Claro, es fundamental. Pero yo siempre he sido una persona que todos los días aprendo de todo el mundo, ¿cierto? Y en ocasiones también me gusta que la gente innove, y de eso se trata. Cuando yo te dé la asesoría o vamos a compartir en el asado, ya sea paella, asado, o cualquier tema de... Me gusta que la gente también innove. Ebe, me gusta esto, lo podamos hacer. De eso se trata la experiencia, de llegar a tu casa y de poder compartir esos momentos en cocina. De aprender de todo, siempre es muy importante. Sí, es muy, muy importante. Bueno, aquí ya recordemos que tenemos el sofrito, ya va asando como a punto para ponerle el arroz, huele delicioso. Y mejor dicho, yo ya quiero ver el resultado. Claro que sí, vamos a agregar el arroz. Esta paella más o menos va para unas 7, 8 personas, 700 gramos. De arroz. Roler, este arroz tiene un poquito, tú me dijiste ahorita, un poquito de azafrán. Claro que sí. Que le va a dar el sabor y el color también, ¿cierto? Azafrán en polvo, sí. También existe en tístola. Si nosotros no tenemos azafrán, le podríamos poner solo paprika. Sí. Claro que sí. En Cartagena hay gente que da un... Lo importante es un colorante natural. En Cartagena agrega mucho lo que es el achiote. Y bueno, Cartagena agrega también lo que es un poco el curry. Y son paellas, pero que también le van metiendo todo ese fin occidental o ese tema. Hasta asiático también. Digamos, Roler, que las vamos volviendo como más... Con sabores como que se aproximen más a lo que tenemos nosotros de ese recuerdo en el paladar, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bueno, aquí también vamos a esperar como otro momentico. Mientras el arroz se sofre. Por eso está... Cuando nosotros hacemos un tipo de plato de estos, lo tenemos que hacer sin afán, tomándonos el tiempo. Por eso decía yo al comienzo que hacer una paella es también un show, entre comillas. Porque nos va tomando tiempo y podemos ir viendo uno a uno los ingredientes que se van a agregar. Claro que sí, Anita. Y le vamos dando poco a poco, ya vamos a sofreír el arroz, como les vengo explicando. Y ya vemos que va tomando el color. Ajá, claro. Va tomando un color súper bonito, doradito. Muy bien, y va absorbiendo esos colores. Ajá. Sabores, se va hidratando. Como ya lo veas, como que él ya se ha fritado un poco. Como que ya ha tomado buen color. Sí, que esté bien doradito por todo lado. Procedemos con lo siguiente que viene a ser el agua. O sea, el fondo. O sea, el fondo. Este fondo huele también delicioso. Claro que sí. Roller, nosotros cuando vamos a hacer la paella también debemos tener esa medida. De la rosca. Bueno, aquí le vamos a agregar, como te digo, un poco más de azafrán y un poco más de pimiento. Sí. O páprica, ¿cierto? Muy bien. Y aquí procedemos con el fondo previamente. Ajá. Siempre es importante agregarlo que esté caliente o tibio. Sí. Para que no vamos a pasmar el arroz. La medida más o menos fue de un litro y medio, Liz. Ajá. Pero, Roller, cuando vamos a hacer la paella debemos tener la misma cantidad. De, pues, como hacemos el arroz en la casa normal. ¿O debemos agregarle más? La medida, esta fue de un litro y medio por 700 gramos de arroz, como te expliqué ahora, ¿cierto? Y como podemos mirar, ahí está lo que viene a ser la piel del salmón, Liz. Y fue como un consome, le explico. Listo. Vemos ahí el último sabor. Aquí es muy importante ya esperar a que hierva. Pero entonces vamos a empezar a condicionar el arroz, a darle como esa esteticidad. Y que quede muy delicioso. Que digamos quede un poquito de cada ingrediente combinado con el arroz alrededor de la paella. Claro, y bien esparcido el arroz para que nos quede muy, muy, muy bien a la medida, ¿cierto? Quede parejito, como se dice. Y ya vemos ese color súper rico y súper llamativo. Claro que sí. Esto está quedando delicioso. Espectacular. Bueno, Rolena, entonces vamos a, digamos que vamos a hacer una pausita mientras comienza a ruir nuestro arroz para continuar con la preparación. Perfecto, claro que sí. Diego, entonces ya han pasado aproximadamente 10 minutos. De 10 a 13 minuticos aproximadamente de que hicimos el primer proceso. Ya hemos visto que el arroz está secando. Ahora llegamos con el tema que le venía comentando, que es la decoración. Pero Diego, antes de eso le hemos agregado un poquito de sal. Sí, claro que sí. Y adelantamos este proceso que fue agregarle un poquito de la paprika al salmón y a los camarones. Claro que sí. Ahora entonces vamos a decorar. ¿Por qué los camarones de último? Si lo pones desde el principio quedan chiclosos y pequeños. Cambio aquí, le vamos a dar tamaño. ¿Listo? Ya arrancamos. Si quieres me ayudas, empieces a ponerme salmoncito. Bien chévere. Por favor, salmón. La idea es que quede como alrededor. Bonito, como decorando. Esto nos va a quedar espectacular. Ya los colores son súper llamativos y huele exquisito. Roler, qué rico que recordáramos tu número telefónico. Por si alguien quiere, digamos, conocer más, hacer la paella en la casa. Recordemos que se puede hacer de 10 a 100 personas. Claro que sí. Mi número de teléfono es 304. 652-8670. ¿Y en el Instagram? Roller Extreme 19. Tú siempre estás publicando, estás muy activo en las redes, publicando los asados, publicando las paellas y todas las preparaciones que haces. Así que es muy rico seguirte porque siempre vamos a estar, digamos, actualizando en lo que estás haciendo. Y esas historias gustan mucho y abren demasiado el apetito. Exactamente. Queda uno súper antojado de probar. Y de verdad que esta preparación es espectacular. Recordemos que tenemos camarón y salmón. Eso es lo que le hemos puesto. Ayúdame aquí con el mejillón, por favor. Bien bonito. La idea es que quede súper llamativo, ¿cierto? Sí. Y como tú nos contaste ahora, esto ya es, digamos, de cocción rápida. Ahora ya hay que dejar en que se haga un socarrat. O como se dice, un pegadito en el arroz sin que se queme. Y el mismo vapor ya va agilizándonos el proceso del pescado, el mejillón y el camarón. Y nos va a quedar súper bonito. Claro que sí. Rolet, digamos que si a nosotros nos gusta este tema del pescado y los mariscos, pero también nos gusta la carne, podríamos hacer las mixtas. Claro, la mixta gusta mucho. Hay gente que le agrega pescado, otros carne, otros costilla. Y combinamos también con camarón, salmón, langosta. Esto tiene infinidades de preparaciones. Es lo que más te guste a ti. Queda deliciosa y miren que se hace súper fácil. Vamos muy bien. Bueno, claro que Diego, también esta la hemos preparado fácil porque es una paella pequeña. Pero en caso de que sea para 100 personas, eso digamos que es un trabajo de todo un día. Claro que sí, previo, muy previo. Bueno, queda deliciosa. La vamos a dejar que se termine de cocinar bien para mostrarles el resultado. Claro que sí. Bueno, Rolet, ¿cómo sabemos que el pescado y los camarones ya estuvieron listos? Nos damos cuenta por el resultado inmediatamente en el color. Lo que le reiteraba es que no se puede poner lo que es el pescado o lo que es el camarón porque ya queda demasiado chicludo y muy pequeño. En cambio, ahí está en su punto perfecto y su término perfecto el salmón, el mejillón y el camarón. Bueno, y ya le vamos a dar el toque final, digamos un poquito más de decoración, que se vea más llamativa y cómo lo vamos a decorar. Claro, es muy sencillo. A la gente le gusta el limón, ¿cierto? Simplemente se pone cuando es una de marisco, eso es a su gusto. Sí. Rolet, ¿este limón que nosotros ponemos en las paellas es, digamos, solo como decoración o al final se le deben agregar unas goticas de limón a nuestro plato antes de consumirlo? A gusto de cada quien, pero es mejor que cada persona le agregue a su gusto. Pero es válido, o sea, es válido si se lo agregamos. Es válido, sí, en la de mariscos. Bueno, y nosotros, digamos, Diego, cuando tenemos este plato tan especial, tan bonito, ¿cómo deberíamos servirlo? ¿Cuál debería ser? Pues le tendríamos que poner más acompañamientos o es un plato principal. Esto es un plato principal, pero mucha gente lo acompaña con un pan a su gusto y una salsa de alioli. Pero realmente, pues, para mi gusto es un plato único. ¿Y qué bebida le podríamos mariar? Recomendado siempre un vino blanco o rosado, siempre. O una cerveza muy ligera. Y nos va a quedar delicioso. Claro que sí. Bueno, Rolet, recordémosle a nuestros televidentes que si nosotros queremos tener esta paella en nuestra casa, es sumamente fácil. Solamente es contactar a Diego en su número de WhatsApp, escribirle un mensajito, seguirlo en las redes sociales y tener la información para tener esta delicia en nuestra casa, degustarlo, vivir la experiencia, porque hacer una paella es toda una experiencia. Claro que sí. Vamos a probar, a ver cómo nos quedó. Delicioso, huele exquisito. No, qué delicia. Delicioso, sí, señores. Mejor dicho, ya es hora de probar. Diego, repítenos tu número de teléfono. Claro que sí. 304-652-8670. ¿Y el Instagram? Rollerxtreme19, arroba gmail.com, también. O sea, que hay pendientes. Siempre Diego está actualizando sus estados, sus historias, mostrándonos y antojándonos de todas estas preparaciones. Entonces, ahí para que los digamos. Diego, ha sido un placer que me acompañe. Gracias a ustedes. Los esperamos pronto. Bueno, Diego, de verdad que ha sido un placer que nos hayas acompañado, nos hayas compartido tu saber y tu conocimiento. Esperamos que muchas personas se antojen de preparar este plato y también, pues, de si tienen un evento o algo que celebrar, contactar a Diego Roller, Cocina y Autor, para degustarlo. Esperamos que no sea la última vez que vengas aquí a acompañarnos. Nos vamos a quedar degustando esta deliciosa paella que ha preparado Diego Roller, Cocina y Autor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Cocina con Anita y al canal Acuario Televisión. Y los esperamos en nuestro próximo programa con otra receta deliciosa. Gracias por acompañarnos y buen provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.